Hola yo soy Ana Cristina Sánchez. Hola yo soy Dara Vivas. Y seguimos reaccionando al último disco de Anita. Esta vez vamos a ver el vídeo de Poquito que canta con Sueli. El último que hicimos fue Juego, que a mí me gustó muchísimo cuando lo vimos, pero déjame decirte que estaba escuchando la canción muchísimo más después y la canción se volvió una de mis favoritas. Me encanta el paso de la manito, ha sido mi cosa favorita que me ha enseñado Anita hasta ahora, porque es muy fácil para mí hacerlo. Exacto, vamos a ver si aquí hay un paso que podamos hacer nosotros también. Vamos a ver el vídeo en 1, 2, 3. ¡Uh! En blanco y negro. ¡Yeah! Es en español. ¡Uuuuy! Wuuuh! Ok. Mmh. Oh... ¡Uh! ¡Sí, sí! Atrás es aquí la baila. ¿Qué risa? Sí, sí. Pero con toma, pero es que bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos años tiene este tipo? Parece que es el 15 ¡Suscríbete! 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 Me gustó mucho ese efecto de... de que... no es holograma, perdón, de las proyecciones y que se jugara con el blanco y negro y a veces con colores, eso me gustó bastante y cuando veía Luz, la Luz parecía venir como de estas proyecciones eso estaba bien chévere también me gusta, o sea, no es tanto mi estilo de canción definitivamente como nosotros dijimos nos gusta mucho más cuando Anita hace funk que es como, siento yo que es la mejor versión de Anita pero definitivamente es súper multifacética y esta canción yo siento que puede ser muy buena para ella para entrar al mercado de Estados Unidos que me imagino que es lo que está tratando con estos featuring con Snoop Dogg con este chamo también, con Swae Lee y este tipo, este estilo de canciones que pueden pegar más acá así que eso me alegra muchísimo y bueno, a veces hay que adaptarse al público ya lo dijo, el público de Brasil es muy particular y para los artistas brasileños a veces incluso para expandirse hacia Latinoamérica tienen que hacer como varias adaptaciones así que estoy feliz no me molesta tampoco este tipo de música de ella y me gustó mucho el concepto del video hemos estado viendo muchos videos con baile contemporáneo últimamente, hablemos de eso qué coincidencia porque es el mejor baile sí, 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 me encantó una de mis favoritas sí, sí, sí y como decía Ana esta vez fueron dos hombres así que eso también me gustó me llamó mucho la atención de este video sí, no, estoy de acuerdo una de mis canciones favoritas de ella especialmente al final que me parece que se pone un poco repetitivo cuando repite el coro una y otra vez y porque como el coro tampoco es que tiene o sea, no prende sabor no funciona mucho para mí como dices tú prefiero mil veces más a la Anita tipo atención o juego o veneno y medicina o sea, nosotros siempre vamos a medicina y a veneno o sea sí, nos encanta pero ella espectacular como siempre o sea, yo no sé cómo esta mujer hace especialmente me encanta no solamente cuando estaba Marquinei representada frente del proyecto sino que también cuando estaba como que en un pasillo sí que tenía como una cosa azul o sea, la luz iluminada media azul wow wow espectacular y los vestuarios o sea, estos bodys y vimos que estos bodys eran como más no sé más clásicos distintos a los que estamos acostumbrados a ver en Anita pero se veía tan elegante tan elegante sí, tan elegante y sofisticada porque también tenía como unas perlas o algo así exacto entonces eran como sexy pero una sexy súper sofisticada exacto sí, sí, sí me encantó exacto de verdad que ay no este disco Anita creo que va a servir para eso para su internacionalización que creo que es lo que ya está buscando a este punto en su carrera y definitivamente hay una canción para cada mercado siento yo o sea, está el font que va a conectar con Brasil o con más gente de Latinoamérica como nosotras están estas que va a conectar con más gente de Norteamérica entonces ay, estoy muy emocionada por lo que estoy haciendo en la carrera de ella exacto porque de verdad que sí o sea, todas han sido diferentes entre esta como dijimos atención pero también con la de Rosa que tiene con Prince George que es muy bonitima exacto con la de Lupila con la de Banana con Becky G o sea, todas son completamente diferentes exacto es como que para mostrar todas las facetas que puede tener Anita para que todo el mundo se enamore de ella como ya está como nosotros estamos enamoradas de ella porque todos deberíamos ser fan de mí ay, sí y bueno esto fue nuestra reacción a la canción de Poquito de Anita esperemos que les haya gustado nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, Spotify como siempre en la cajita de descripción no se olviden de darle like a este video y suscribirse chao bye bye ¡Gracias!